También la vida diplomática, democrática de nuestro país avanza. Ahora mismo en la conferencia de ministros y ministras de Iberoamérica está participando el canciller venezolano Jorge Arriaza Montserrat. Vamos a ver. Muchísimas gracias, excelentísima señora María Ubac Font y a todo el equipo del Principado de Andorra que ha hecho una magnífica gestión y esfuerzo para garantizar el éxito de este proceso de cumbre iberoamericana en momentos tan complicados para la humanidad. Igualmente, a la excelentísima y queridísima Rebeca Greenspan por el gran esfuerzo que han hecho desde la CEGIP, el buen informe que han presentado hoy y como ella lo ha dicho, han trabajado más que nunca en los últimos meses. Por supuesto, solidarizarnos con los países de nuestra América Central y el Caribe que sufrieron, bueno, todas las consecuencias de los huracanes recientemente y solidarizarnos no sólo con el pueblo argentino, aunque en primer lugar con el pueblo de Argentina, sino con toda nuestra América Latina caribeña, con toda Iberoamérica y con los pueblos del mundo por el fallecimiento temprano de ese gran latinoamericano, de ese gran ciudadano del mundo, de los pueblos, ese hombre pueblos, Diego Armando Maradona. Creemos que hemos entrado en un momento de inflexión en cuanto a las relaciones internacionales, a la importancia del multilateralismo para resolver cualquier tipo de crisis o cualquier tipo de diferencia. El COVID-19 ha dejado en evidencia muchas falencias, muchas carencias del sistema que se impuso en los últimos siglos y décadas. Hemos visto rebatiñas por equipos médicos, por equipos de protección entre estados, entre gobiernos, por mascarillas incluso. Hemos visto ataques al multilateralismo, como a la Organización Mundial de la Salud y a otros sistemas multilaterales. También hemos visto cómo se utiliza hasta la investigación en el desarrollo de las vacunas para las campañas electorales internas, para sacar rédito de una necesidad que es humana. La irresponsabilidad de algunos gobernantes y gobiernos al subestimar el COVID-19 y al no prestarle la suficiente atención, ya se abrió las puertas para la muerte, para el dolor. También consideramos que nos lleva esta situación a un nuevo horizonte de cooperación. Se hace necesario mayor coordinación, mayor solidaridad, más multilateralismo y más humanidad. agradecemos a la Secretaría de nuestra Cumbre Iberoamericana los avances hacia la propuesta de un nuevo pacto social iberoamericano basado en la justicia social, en la igualdad, en la responsabilidad compartida, en la solidaridad, para enfrentar todos los problemas, entre ellos el cambio climático. Este es el camino correcto. No hay manera de garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible sin una mirada nueva, sin una conducta nueva hacia la cooperación internacional. El rol de los Estados en las crisis como la que hemos vivido en los últimos meses, en el último año, es determinante y debe ser reivindicado y protegido por el sistema multilateral. La innovación, sin lugar a dudas, es de inmensa utilidad para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Puede hacer más eficiente la Agenda 2030, puede ahorrarnos recursos para llevarla adelante. La pregunta sería ¿cuáles son esos recursos que puede ahorrarnos? El nudo crítico para el cumplimiento de la Agenda 2030 es su financiamiento. Las desigualdades en el financiamiento para el desarrollo. Allí es donde, desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha propuesto un fondo de compras públicas rotatorias, por ejemplo, para que todos tengan acceso a lo necesario para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y ha recuperado la tesis o la propuesta del comandante, expresidente Hugo Chávez, sobre un fondo humanitario internacional, que bien puede alimentarse del 1%, del 0.7% del gasto militar en el mundo e ir directamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de manera equitativa. Nosotros deploramos porque la sufrimos, las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones, y hacemos un llamado a la comunidad iberoamericana para que se sume, como lo ha hecho históricamente, en contra del bloque a nuestra hermana República de Cuba y a su pueblo heroico. Hoy, también Venezuela se encuentra en un estado complicado gracias a las sanciones y a los ataques que desde Washington se infieren. También Nicaragua. Son países de nuestra comunidad que debemos defender. Así como Michelle Bachelet, como el secretario general Antonio Guterres, como los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos, como el Papa Francisco, alzó su voz contra las medidas coercitivas unilaterales durante la pandemia, creemos que en la declaración debería incluirse un llamado de atención para frenar ese tipo de políticas contra los pueblos. Apoyamos, por supuesto, que se declare el Día Iberoamericano de la Danza en honor a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso de Cuba a los 100 años de su nacimiento. reconocemos la importancia de un espacio iberoamericano de cooperación. Debemos fortalecerlo en materia de educación, de ciencia, de cultura, en materia social, el pacto social en el que vamos a avanzar sin lugar a duda. Reivindicamos nuestras diferencias también como alimento indispensable en un mundo diverso que debe ser mejor. Me obliga algunas menciones que han hecho a nuestro país sencillamente a decirles que tampoco nosotros avalamos en lo absoluto con nuestra presencia aquí algunas políticas de algunos estados de corte neoliberal, ni la represión a quienes piden cambios políticos, ni la persecución a los pueblos indígenas, ni los asesinatos de líderes sociales, ni la industria de la droga, ni distintos seguidillas de presidentes no elegidos en algunos países. Esos son asuntos internos que no vale la pena traerlos a colación y por el contrario quisiera cerrar hablando de la necesidad de una integración real diríamos nosotros en Venezuela bolivariana con Bolívar, Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824 a dos días de la histórica batalla de Ayacucho cuando convocaba el Congreso Anficiónico de Panamá que es semilla de todos los procesos de integración de nuestra América. Decía Bolívar que necesitábamos una conferencia que sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes, de fiel intérprete en los tratados públicos cuando ocurran dificultades y de conciliador en fin de nuestras diferencias. Muchas gracias y felicidades. Gracias.